¡Suscríbete al canal! Ya, viste, estamos yo con ese proyecto de padre, Jessica ya con su bebé en la pancita, la verdad que es una emoción enorme, viste, porque estamos creciendo todos, todos ya vamos a ser padres, así que feliz. Bueno, este año es de 10 para vos, porque todo se te cumplió, la idea de ser padre y estas dos obras teatrales que estás a público y todo lo que estás haciendo todo este año. Sí, la verdad que sí, estamos con mucho trabajo, la verdad generando fuentes de trabajo, que me parece que eso está buenísimo para nuestro país, generar fuentes de trabajo y también hacer lo que te gusta, hacer estos espectáculos con estas grandes producciones, está muy bueno. El hecho de que vos tenés, sos un hombre, bueno, capaz que haces de todo y tenés buen físico, ¿saben eso exigente se ve por las figuras que hay al lado? Tiene toda gente de buen físico, tanto las chicas como los chicos. Sí, más que nada en tabú, imagínate que en tabú estamos, yo no totalmente desnudo, pero la mayoría de los chicos están totalmente desnudos y tienen que estar impecables de cuerpo. Igualmente, acá, yo no quita hacer el show, si vos te fijás el show, no se discrimina, tenés todo tipo de personas. No, hay otras que te siguen. Esta mica que es más gordita, que es la cantante, que es una voz increíble, que es súper talentosa, súper sexy y que la amo. Me parece que es una mujer que tiene todo para estar arriba de un escenario y de estas características, porque por ahí vos pensás que en tabú solamente va a haber cuerpos perfectos. No, 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 va a haber de todo, para que todo el mundo se siente identificado también, ¿no? ¿Pensás que este espectáculo lo podés llevar a Brasil, a Chile, a Alemania, a España, a Inglaterra? Ya lo vieron de España, ya les gustó mucho para España, pero nada, bueno, estamos, viste, una cosa que te lo diga y otra cosa es que salga. Pero nada, estoy muy contento con hacerlo acá en mi país, en este teatro, en Calle Corrientes, en recuperar un horario que ya estaba muerto, que era el trasnoche. Está buenísimo, así que jueves, viernes y sábado pueden verlo a tabú en el trasnoche. Yo para terminar, la gente que viene al show, es la última, la gente que viene al show y ve esta obra, ¿qué se lleva? De estas llevas, se lleva una calentura terrible. Ahí está, eso es lo que queríamos escuchar de Fabio Mendoza. Yo lo que quería con este show, no quiero, en Mahalba te llevan un mensaje hermoso y un show, un mega show. Acá se llevan un show totalmente espectacular y a la vez que si vienes con tu señora, salís y te vas o a tu casa directamente o a un hotel, albergue transitorio. Así que nada, la idea es que realmente, que acá la gente deje su prejuicio de lado y pueda realmente disfrutar un show y poder excitarse viendo este show. Me parece que eso es lo que quería hacer. Bueno, Flavio, muchísimas gracias, que tengas muchos más éxitos, saludos a la gente para el Dura Show. Un beso enorme a todos. Bueno, pues si será, Bernal, bueno, nos recibís en el teatro nuevamente con una obra exitosa. ¿Pasaron los nervios o no? ¿Sabes qué? Estuve poco nervio, estuve muy contenta de que vengan tantos amigos. Vinieron muchos amigos míos, Josefina Pouso, Jay Mamon, uy, bueno, se los tengo que nombrar, son mil. Y la verdad que agradecida, vinieron amigos, muy contenta de volver a trabajar con Flavio. ¿Ven la infracción? ¿Y Jessica ha sido embarazada? Jessica, hermosa, con esa panza. No, no, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, ¿cómo viste el público? Y aparte, ¿el mensaje que deja el público esta obra? No, y la recepción del público, el público se va súper contento, un poco con la temperatura arriba, que es la idea. Y la pasamos genial nosotros. Yo volver a bailar con Flavio para mí es un placer, lo extrañé tanto cuando no bailamos juntos. Así que compartir con él para mí es siempre un honor. Siempre digo que es una persona, para mí, súper dotada. Siempre está un paso más adelante de todos y amo estar bailando y trabajando al lado de él como siempre. Un paso, porque te desnudás. ¿Qué? Ah, yo, Flavio, los dos. ¿Cómo estás? Cuando digo, Flavio, vos tenés que desnudarte, vos qué decías ahí. Al comienzo, ¿viste? Un poquito, nos pasa a nosotras también, un poquito de tabú, nos pasa. Bueno, y también las chicas, aparte solamente la acrobacia. ¿Viste? Bueno, yo, acrobacia aérea. Soy la que estoy colgada allá con las guardas. ¿Qué es la sensación de cómo haces todo eso? Sí, porque estoy loca. Aparte que estás loca tenés un colpazo. No, no. Pero, ¿traspirás a full, laburás a full? Sí, obvio. Siempre. Las obras de Flavio son para gente talentosa que labura. La de Vagos. ¿Pero cuánto tiempo preparás todo eso, más o menos? Nosotros ensayamos un mes. ¿Un mes? Bastante poco para lo que es la obra y salió increíble. Me acaba de decir, Flavio, que van a ir a España, parece. Ay, ojalá, me encantaría. Sí, sí. Hay muchos proyectos. Esta obra tiene una proyección internacional a full, así que ojalá se dé todo. Vas a tener un montón de candidatos españoles también. Ay. Porque aparte que sos una mujer muy linda. Con lo que no me gusta eso. No, a los españoles les gustan las argentinas y se le van a caer la voz. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, todo el éxito para vos y un paneo de look. Para vos un paneo de lo que van a ver en la obra de atrás, miren este neumazo. Así que todo parando la show. Gracias. Claro. Besos. Bueno, antes viniendo a ver una obra tabú, bueno, de Gisela Bernal, producido por Ferio Mendoza. Todo un lujo. Sí, es muy lindo. Sí, me invité especialmente a Gisela, así que vamos a ver cómo es. Dicen que es muy fuerte la obra, muy jota, así que estamos preparados. ¿Por qué elegiste este look? A ver dónde estamos el look. Bueno, este look es de Didi, divino, zapatos de Michaluzzi como siempre. Y bueno, un vestido muy sexy para la ocasión. Bueno, esta semana es un día muy especial porque es el Día del Amigo. ¿Cómo festejas vos el Día del Amigo? Lo voy a festejar bailando salsa. Fue dos grupos de amigos, los salseros por un lado y por otro lado las envías con las que festejamos siempre el Día del Amigo. Y los llevo todos a una salsera y vamos a bailar hasta cualquier hora. ¿Tenés muchos amigos en el ambiente artístico? Mira, en el ambiente artístico por ahí no son tan amigos. Hay muchos conocidos, mucha gente con la que tengo muy buena onda. Pero amigos, amigos, puedo hablar de Tomidente, de Ariel Goldman, de Valeria Shapira. Hay, hay amigos con los que me encuentro y con los que salimos. Pero en general los amigos, amigos más fuertes son los que quedan afuera del medio artístico. Mi amiga Sandra, mi amiga Zuki, mi amiga Sulema que está por acá acompañándome. ¿Ya ven a ser amigos o amigos íntimos? Son dos. Amigos íntimos que están siempre con vos las buenas y las malas. Bueno, pero lo que pasa es que claro, esos son amigos íntimos. Están siempre en las buenas y en las malas. Por ahí no te ves mucho tiempo. Mi mejor amiga que vive en La Plata, no la veo todo el tiempo. Otra de mis mejores amigas está viviendo en Miami, tampoco la veo todo el tiempo. Pero son esas personas con las que te juntás y es un placer siempre estar, compartir, charlar de todo lo que pasa en la vida. Esa persona que te mire ya sabe lo que te está pasando. Bueno, ¿cómo ves el amiguito artístico? Se viene algo nuevo. Loan, cantante y Morena, doy al cantante. ¿Cómo lo ves? Bueno, no, lo veo muy bien. Me gusta, me gusta que aparezcan nuevos personajes. La escuché el otro día. Sí. A Morena cantando un tema de Sebastián Yatra que estuvo fantástica. Me gustó. Y Loan también, la viene rompiendo. Lo subestimamos mucho a este muchacho. Pero ahora la está rompiendo, así que bueno, yo espero que le vaya bien. Le va a dedicar algún tema al pájaro por ahí. O sea, que tanto se quieren. Y bueno, que se lo diga a Yarno. Se tiene que fijar en tratar bien a esa mujer, en cuidarla, en mimarla, en no celarla tanto. Y después lo que opine la familia. No es muy importante. Bueno, Anzolieta, deseo todo el éxito y disfrutar la obra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre. Arruinarle un especialista en el espectáculo. Hoy viene a ver a Gisela Bernal y este elenco de Tabú producido por Flavio Mendoza. Bueno, Flavio siempre innovador, ¿viste? Siempre nos delumbró desde que hizo extravaganza. Todos los años, todas las temporadas tiene algo nuevo, algo novedoso. Hace poco lo vine a ver con Mahatma también y con extravaganza tango, con Nacha Guevara y Felipe Colombo. Y siempre es innovador, siempre es un paso adelante, siempre es diferente. Así que bueno, esta noche he dispuesto a ver a chicas con unos cuerpos divinos y unos muchachos de envidia. Porque seguramente como es todo un show muy erótico, debe ser eso, seguro. ¿Por qué le dijiste este look? ¿Cómo estás el look un poco? Creo que la tonalidad del programa o de la idea era como rojo, creo. La invitación era de ese tono. Entonces dije, bueno, pongámonos a tono con la invitación. Bueno, este jueves es el Día del Amigo. ¿Cómo lo festejaste? ¿Tenés muchos amigos en el Ambitatístico? Un par, seguramente el miércoles va a ser, el miércoles a la noche va a ser como el más íntimo. Porque el jueves, viste, es como todo más mediático va a ser. Pero sí tengo varios amigos en el medio. Vos que sabés mucho de espectáculo, viste la publicidad de Susana Cotineti. ¿Realmente son tan amigos como muestran ahí? No. ¿No son amigos como ese? No son tan amigos. Recién le contaba Lorna, Lorna es la admiradora de Susana. ¿Cuándo los viste vos en el cumpleaños uno del otro? Nunca. Pero bueno, fue una idea de Darío, el gerente de Telefe. Y para crear la frase Sumar, Sum de Susana y Marcelo. Y bueno, le sirvió a ellos como, ahí me explicaba Lorna que era para que no haya más grieta y para que se una más el pueblo argentino. Pon él. Y unir los dos canales también. Sí, para mí unir los canales y promocionarse entre ellos. Bueno, por ahí hay que hacer alguna unión entre América y Canal 9. Juntos, juntos, estarían juntos. ¿A quién ponemos la mica y a quién ponemos el Canal 9? Y a ver, en América está muy bien Santiago, ¿verdad? Santiago del Mora. Jorge Real es el número uno también. ¿Quién más? Está Pamela, le está yendo muy bien. Y del 9 está Docasalvo. Y en el 9 está Beto, Susana y Ariel Rodríguez Palacios. Y escutamos a Beto con Jorge Real juntos, ¿no? ¡Vete Ventura! No, no creo que se quieran juntar. No, no se van a juntar. Pero sería divertido ponerle. En el primer día de vacaciones inviando, bueno, se viste Muriega viendo una obra de Flavio Mendoza como siempre apoyando a los grandes, ¿o no? Sí, la verdad que sí, me encantan todos los proyectos de Flavio. Flavio, la verdad que siempre hace cosas hermosas, nos sorprende. Y que apuesta en este país, la verdad que está buenísimo también, porque muy pocos lo hacen. Así que siempre apoyando los proyectos de él. Bueno, la semana que viene debuta la mana de Flavio Mendoza también. ¿Has visto algo de ella? Buenísimo, está buenísimo. Que ella te entro para todos, labura para todos y nada. Y que también la gente pueda elegir, tenga la opción de elegir diversidad. Bueno, contanos un poco el look. ¿Por qué elegiste este look? Bueno, nada, es un look, rincón de moda. Le metí como un poco rocker y un poco también más de gala y bueno, un poquitito. ¿Te cuesta mucho decidir el look cuando en el momento te invitan a un evento? La verdad, la verdad, no, lo decidí al toque. Es que es esto. Y me lo pondré, me lo pondré. Bueno, este jueves se leía el amigo. ¿Cómo lo festejás? ¿Con quién lo festejás? ¿Tenés amigos en la mitad artístico? Compartimos muchos amigos con mi novio, así que vamos a hacer una festita, capaz, en casa. ¿Quiénes son tus mejores amigas del ambiente artístico? Del ambiente artístico no tengo mejores amigas. Tengo amistades muy lindas, pero mis mejores amigas son las que tengo desde hace un montón de tiempo. Una de ellas es mi amiga Alejandra, que se acaba de vivir, que me acompaña a todos lados. Y bueno, nada, sí, amigos también de la infancia y de la vida. ¿Cómo pasaste hace una mitad del año que encaramos? ¿Cómo? ¿Cómo pasaste hace una mitad del año? ¿Venimos con proyectos nuevos? Bueno, ahora sí estamos de gira, así que la verdad que a Fulcon, sálvese quien pueda, seguimos con eso. Vamos a terminar el mes de julio. Y así que después, nada, haciendo muchos proyectos y cosas, eventos, se viene una línea de ropa también. Así que bueno. ¿Cuándo es la línea? ¿Cuándo es la línea? Eso nos interesa. Después vamos, ya te voy a estar informando también, cuando arranquemos, vamos a hacer como una especie de fiestita grande. Y bueno, nada, les voy a estar mostrando la línea, pero no quiero adelantar mucho. Bueno, muchísimas gracias Celeste. Bueno, gracias a vos. Sabina Pazano, la yo, bueno, bienvenida, bienvenido de una vez. Bienvenida para acá, una obra tabú, bueno, tabú, de Flavio Mendoza, compañero, un gran amigo. Sí, bueno, siempre estoy acá presente en las obras de Flavio, que le tengo mucho cariño. Y aparte son unas obras que son increíbles, así que no se lo pueden perder y vamos a ver como que nos ofrende esta vuelta. ¿Por qué hiciste este look? Es muy lindo tu look. Bueno, muchas gracias, pero es simplemente un saco, un tapadito, que hace mucho frío. ¿Concibe con el frío polar o no? Sí, es que justamente es un tapado, es un tapado para ingresar nada más. Porque tú estás haciendo teatro, ¿cómo te ha ido este año? ¿Vos? Espectacular, hice un protagónico en Calle Corrientes, me fue muy bien. Y bueno, haciendo todas las presencias por todo el país y preparando ya tres películas que van a salir. Ah, ¿estás muy enamorada o no? ¿Cómo? ¿Estás muy enamorada, ganas de casarte también? No, no estoy enamorada. ¿No estás nada, nada? ¿Estás mi pareja? ¿Estás sola? Bueno, y por último, para terminar, ¿el jueves cómo pasamos el día del amigo? Con todas mis amistades, que no me alcanzan los tiempos porque tengo un montón. Bueno, gracias. Bienvenida a la obra, una gran obra de Ferra Mendoza, nuevamente acompañando a un ídolo. Sí, realmente lo quiero mucho, lo conozco hace un montón. Mirá que linda cola que tiene. A ver si podemos ver el look, pero no te puedo ver de ahí. Ahora sí, ahora sí, contáles un poco tu look. Tengo un mono que tiene dorado acá. Y bueno, tengo un tapado medio peluche, porque hoy hace frío tremendo. Así que bueno, sí, lo vieron mucho, lo conozco hace un montón y a suya lo siento. Bueno, Belén, la gran pregunta. Este jueves es el día del amigo, ¿cómo lo celebrás vos? Bueno, con amigas. Creo que tengo dos grupos de amigas. Una es abrazada, otra tiene una amiga. Bueno, entonces vamos a hacer dos grupos. Voy primero a un lado, después al otro a saludar. ¿En amistad artístico tenés amigos? Creo que no. No, nadie, nadie. ¿Matea Salís es un amigo? No, no, tengo conocidos con buena onda que he trabajado. Pero dice que la palabra amiga es muy íntima. Es algo muy especial. De hecho, mis amigas han sido muy reducida, muy pocas. Eran tres. Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu buena onda. Salud a la gente de Farandula Show. Beso, Farandula Show. Gracias. Victoria, venga para Farandula Show. Bueno, bienvenido, Victoria. Bienvenido a ver una obra de acá. Bueno, Gisela Bernal y bueno, Fabio Mendoza, bueno, ¿qué admirás de Fabio Mendoza? ¿Has visto las obras? Que siempre tiene propuestas nuevas, propuestas que son innovadoras y por ahí son auténticas, sobre todo lo que hace Fabio. Creció mucho, está en un equipo de laburo bárbaro porque hay unos bailarines, hay acróbatas, hay gente de mucho talento, así que a disfrutar un poco. ¿Cómo te hallan este año la obra teatral? Muy bien, muy bien. ¿Qué balanza hacés? Estamos muy bien, con lo prohibido, estamos grabando la novela, con el corazón, con Seba, con todo el elenco, así que estamos contentos. ¿Es una novela para qué canal? Para Telefe. Para Telefe. Por último, ¿el juez es el día de amigos con quién festejás? ¿Y quiénes son tus amigos? Amigos de la primaria del colegio y amigos del barrio, por así. ¿En la mirada artística te hiciste amigos? Tengo, tengo un par de amigos. ¿Como quién? ¿Argan Suá, por ejemplo? Por ejemplo, tengo un amigo Esteban Lamonte, Ludovico, Santiago Ramundo, Nico, Riera, Peter, varios. Ah, varios, así que ese día nos juntamos con todos. Ese día, sí, no sé si a ellos, porque tienen sus amigos, pero en algún momento nos juntamos, sí. Bueno, y por último, el look, ¿quién te vistió? El look. No, me vistió. ¿Todo tuyo? Todo. Bueno, éxito, ¿sí? Pidiendo a ver a un grande como Flego Mendoza. Pero, por supuesto que sí, aparte de nada, me ha llegado la invitación, feliz. Feliz de ver los espectáculos de Flego, que son siempre magníficos. Muy lindo, la verdad que bueno. ¿Vos cómo estuviste este año? ¿No se estuvió en Silke esta vez? Estuve muy bien, estuve un año como muy guardadito, tratando de hacer algunas cosas, en la apertura de Susana, que me llamó especialmente, grabando un disco que va a salir dentro de poco, como se llama Motivos. ¿Vas a cantar? ¿Encontrás de qué es el disco? Bueno, el disco es un tema, un pop medio, tiene de todo, tiene de todo, pero tiene que ver con mi vida. Lo produce Ángel Carabajal, que fue el que me contrató para Bien Argentino. Bien Argentino está triunfando en París, en Europa, así que bueno, volvemos a Carlos Paz, si Dios quiere, el año que viene, con Bien Argentino, La Evolución. Así que bueno, feliz, feliz, estoy pasando un año bárbaro. Bueno, ¿cómo es esto de la movida de los cantantes que hacen política y otros que cantan? Porque Morena Duyal canta, igual que Loan, el novio de Chorlocanis, que es cantante. Y hay otros famosos como Morena Granata, que se dedica a la política. ¿Cómo lo analizás vos? Y bueno, mira, yo no soy nada, no soy bien para criticar. Yo creo que, ¿viste que la televisión o siempre los medios es como que hiciste pelotudez, te quedas ahí parado y ya después cuando tenés que hacer algo serio te dicen, no, no le creo. Hay que darle posibilidad a la gente, chicos. No podés criticar a una María Granata porque hizo Quilomo en un bailando y ahora no tiene, le da la cabeza, me parece una pelotudez. Me parece que todos tienen derecho y está buenísimo, está buenísimo no encasillar a la gente. Bueno, ¿viste el boom de lo que son los hijos de los famosos? Ahora en la televisión casi todos los hijos de los famosos están trabajando. ¿Quién de los hijos de los famosos te gusta más o que a lo sumo supera al Padre en algunos años? Me encanta el chino de harina, me parece que es un grosso, me parece que Ricardo, lo amo a Ricardo, aparte, nada, lo he dirigido a Ricardo en Sugar, en un musical de Susana y me parece un tipazo. Así que Ricardo tenés cuidado porque tu hijo me parece que en cualquier momento te corre, te corre. No, la verdad que y aparte que lindo, que orgullo, que orgullo para el Padre y tener un Padre como Ricardo que nos representa en el mundo, así que maravilloso, maravilloso. Bueno, ya los hijos de los famosos también, hermanos de los famosos, la semana que viene la hermana de Israel Mendoza. También debuta, también debuta, gracias, yo digo, qué tira el, el, cómo se llama, el Cafillo, cómo era, que le dicen, el galán, el chigoló. El chigoló, el chigoló, hay que pintarlo o no el chigoló? El chigoló, pero es que lo vas a pintar, lo llevarías vos, se me alquiló un buen. A donde, a la boca. Que se quede en su casa, por favor, que pedo. Y bueno, ya que están los hermanos de los famosos, por qué no ponemos los padres de los famosos, que algunos padres se suman. En cualquier momento, el papá de Jesse Casillo, el papá de Cudero. Todo suma, yo iba a llevar a mi sobrino. Bueno, querés meter a algún familia tuyo, tu papá, tu primo, cualquiera. Porque no tiene mi pareja, porque cualquier momento lo tiene, Marcelo también, ella, ocho años de casado, imagínate. Algún papelito, algún bolo. Si, si, bueno, gracias, todo el éxito. A ustedes, un placer honor.